ay dios mío muchachos como estamos mi gente muy buenas a todos muy buenas gracias muy buenas a todos chiquillos bienvenidos a un nuevo directo como estamos mi gente muy buenas como estamos muchachos bienvenidos en el hermano tengo todo como aquí como me tengo que cortar el pelo 100% me tengo que cortar el pelo que es esta mierda hermano tengo una marmota en la cabeza tengo una fucking marmota en la cabeza a ver muchachos vamos a continuar con minecraft vale con lo que viene siendo la serie espérate que se me bubeo esto vale ya está tú esa vamos a continuar con la serie de minecraft terror vale pocas cosas pocas cosas que decir vale no me metí nada simplemente fui a desayunar y volví literal solo fui a desayunar y ya está entonces nada haremos lo típico de siempre un directo de un directo de una horita una horita y media porque son las ocho y veinte a nueve y veinte a diez y veinte a lo mejor hacemos una un directito de dos horas y luego hacemos un directito de una hora por la tarde lo estoy haciendo así porque me queda más tiempo para ir organizando la mudanza que ya es dentro de nada dentro de un mesecito en agosto y entonces nada me siento happy no bueno me siento muy feliz de largarme de esta puta me siento muy feliz de irme de acá la verdad me siento muy feliz de irme a la verga por cierto llegamos ya a los tres mil subs ayer hicimos el en el especial vale lo de ayer fue una locura una par paridad espectacular espectacular lo de ayer es espectacular lo de ayer hicimos una puta barbaridad amigo literal leíte puto oral fue una locura fue una locura muchachos estamos ya en minecraft tengo mensajes en disco porque pasó ahora qué hice ahora me van a regañar muchachos ahí esto a 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 Pues que no me había dado cuenta Que me había contestado Ay, increíble Que yo no pueda Mantener una conversación normal Sin decir una tontería Al final Te quito Aura Está bien Eso sí Eso sí Esto Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Ahí está Muchachos ahora si quiero jugar Venga Quiero jugar De verdad no saben La pereza que me está dando Espera te voy a abrir esto porque si no se va a quedar Bugueado y no quiero que se quede bugueado Ahora que lo pienso No saben la pereza Pero pereza 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 heavy Que me está dando el hecho de que tengo que Farmear Piedra Ir al nether Volver y ponerla Me está dando una pereza Brother Me está dando una Puta pereza Vale mira Espérate cuánto Esto está Vale perfecto Que hacemos muchachos Tengo que traerme más árboles Amigo Cien por cien Esto no No va a furular Si yo no me traigo más árboles Y saco piedra de algún sitio Que agua Amigo Será que hoy me pego un poquito Un día de exploración Para salir un poco de la rutina Hostia si hermano Ya llevo dos días seguidos construyendo Vamos a hacer algo distinto Vale vamos a ir a Vamos a ir un poco a lo que viene siendo la aventura Vale Ya si 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 Me sirve mucho Un día de aventura me sirve Bro Llevo prácticamente dos días construyendo Y apenas llevo eso Denme un poquito de tiempo Nada No pasa nada Aparte lo estoy haciendo solo Enfrentándome a bichos Que me matan de un golpe O sea Quiero decir Un poquito despacio cabrón Por favor amigo Vale vamos a dejar las bellotas Ponemos esto La oxidiana la dejo El carbón me lo llevo Me llevo un stack de palos Tengo que hacer algo Eliminación de cosas Pan lo dejo Madera la dejo Esto lo dejo Todo esto lo tengo que dejar en algún sitio Y la madera llevarme la mierda Espérate Esto lo tiro Flecha la tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro 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 Dejamos los palos Dejamos Las escaleras Voy a tirar cosas Porque luego me confundo Espérame Fuera esto Fuera lo otro Fuera esto Fuera lo otro Fuera esto Fuera lo otro Fuera esto Fuera esto Fuera esto Fuera esto Fuera esto Vale dejamos la mesa encantamientos dejamos esto porque no lo necesito voy a ir a cocinar yo creo que papitas diamantes y me lo llevo el iron me lo llevo tendría que cocinar tendría que llevarme no lo voy a cocinar de una vez de hecho si lo voy a cocinar de una vez y debería llevarme un poco de pan aunque pan y comida yo creo que ya tengo con los 23 con las 23 papas que tengo aquí tampoco creo que me haga mucha más falta dejamos esto aquí y tenemos la cama encima no espérate la cama creo que está arriba vale vamos a pegarnos un día de viaje citó un día de vale vas a pagarnos un día de viaje citó al de chill hello hola me encantaría me encantaría que este modo lo actualizarán con algún tipo de inteligencia artificial que te pudiera contestar entiendo que sería solo en inglés sabes pero estaría muy guapo no que es esto que mentira estaría muy guapo que me tiran un sí una inteligencia artificial que en el chat te ponga cosas porque si fueron capaces de poner lo de que el bicho este que no sé si es el heroine o el otro el que te aparece por la noche pero te pone carteles porque hay un cartel allá que yo no puse que no no sé si se vea desde aquí se tiene que ver desde aquí ya creo ah ahí hay un cartel o no guard porque no aparece el cartel o el cartel es una entidad y por eso no es paunea pero te lo juro que había un cartel el caso que hay bichos que ponen carteles podrían currárselo para ver está currado pero podrían trabajar un poquito más aunque no sé si sale profil en intentar meter un tipo de inteligencia artificial que te conteste esto a lo mejor es una fuma en verdad esto es mejor es un poco fuma porrada en admitirlo a lo mejor a lo mejor es un poco you're not alone esto a lo mejor no es tan sí pero bueno pero bueno es un poco fuma porrada pero me da pena nos ponemos esto aquí nos ponemos esto aquí bueno no esto es comida no en teoría vale bien vamos a investigar debería traerme bloques ahora que lo pienso ¿cómo carajo me dio el primer golpe? no lo sé No lo sé Y nunca lo sabe Se ha pedido un poquito de bloques aquí Que los necesito 100% para la exploración Explora Sao Explora Sao Explora Sao Explora Sao Explora Sao 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 Ya cuya A A Explora Explora Sao Explora Sao Explora Sao Explora Sao Explora A A A A A A A Explora Sao Explora Sao Con un stack vale ¿No? O sea, con un stack vale y sobra además También te digo como mierda salgo de aquí Explora Sao Explora Sao Explora Acaba de ser eliminado de la fase de atreta WTF O está en el otro lado Como está aquí en la caja Qué puto asco amigo Vale, un stack de bloques Tendríamos que ir Full recto para allá Ahora que lo pienso ¿No? Literal Qué susto Vale, a ver Un segundo Mil Trescientos Y ahora quitamos el filtro Y esto Mil Trescientos Cállate Cállate Qué pesado el sonidito Este, los huevos Vale, espérate ¿Por qué le trabamos? G, Ero, B Vale Falta la R, la I, la N y la E Falta un montón de letras Pero vamos Herop 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 Que las veas O sea, no creo que me pide Ponga una letra Y yo no me doy cuenta Pero me da miedo Que de repente aparezca Yo que sé La I y la R No estén ¿Sabes? Y a ella sí se me cae un poco el pelo Porque significa que pusieron dos letras Y no me doy cuenta Y no quiero eso Vale Porque si no me voy a morir Y no quiero morirme Porque yo que me gusta mucho vivir La verdad No sé si seré el único Pero me mola Si te soy sincero Ocho y cuarenta Qué locura Venga, nos vamos Lo me galeó Vamos a ir a hacer exploración Día de exploración Y si me puedo traer un par de cositas Me las traigo Claro que sí Tengo diamantes para hacer más picos Por lo cual si elimino uno Se me Se me desinstale Iba a decir Si se me Coño Se me rompe Lo que me ha costado Si se me rompe Pues no pasa nada Tengo para hacerme dos más Por lo menos Y después iré a la mina Y pues sacaré más No, no A ver Que no es un problema Como tal La verdad Soy literalmente adicto A la música Sin copyright Te lo juro Soy literalmente adicto A la no copyright Music sound Vale, a ver ¿Dónde exploramos? Muchachos Recordemos que Tenemos que volver Al 1300 ¿Ok? Hay que volver En 1300 Vale Bien Me ha dejado dormir De hecho Bastante rápido Nice Vale A ver Esto parece literalmente Las farlands Que miedo A ver Lo malo Lo malo De ir caminando Por la mañana Es que no ves nada Con el puto sol De los huevos Bueno Ese sol Que carajo Bro No se ve Ni verga Voy a intentar matar Ese golem Ahí Ese enderman Ese golem Nada que ver Amigo Vente putitán Vale Vale Cada vez que carga Hay un lagazo Por razones obvias No 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 quiero ir Por un sitio Que sea mar Quiero ir Por un sitio Que sea planísimo A ver si me encuentro Algo You spin me Na 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 Tu 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 Dios mío Que miedo Cuando me persiguen Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta No me lo creo Otra aldea Que mierda Vale Pues voy a intentar Estar lo más alejado De esta aldea No tengo badome En verdad No Voy a lootearla Y me voy a ir Y me voy a ir Para que los aldeanos No mueran Pero bueno Mira Me sirve mucho Que haya Una aldea Aquí cerca Que bien Que bien Que bien Cuán maa Lo puede ser Cuán maaa Lo puede ser Cuán maaa Lo puedo ser No había ni un puto cofre En toda esta aldea La puta madre Bueno mira Esto si me sirve Ni un puto cofre En toda la aldea Que carajo hermano Vaya puta mierda De aldea Amenotori Me piro Me piro Pasa que me piraré ¿A dónde? A ver No sé en verdad Que estoy buscando Me gustaría Encontrarme algo De los mods nuevos En plan una grave yard Y ese tipo de cosas Pasa que me encontré Una Si no me equivoco En el primer día Y ya no encontré más No sé si por ahí Vamos a ir por ahí Tampoco puedo volver Ya porque Vaya mierda Exploración Uno y dos Vale mira Estos son biomas Estos son biomas De un mod 100% Que está muy bonito El bioma He de admitirlo Bastante bonito Pero esto no es verdad Hongo veneno ¡Ah! De un mod De un mod Gracias por ver el video. Participo. Uf, 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 uf. La verdad, ¿eh? Bastante uf. Bastante uf. El ZKZ. Salándome el hijo de perra. Dios mío, qué mala suerte, hermano. Que me asusta. Es que... Me asusté porque sonaron pasos detrás de mí. ¿Vale? Y me cagué todo y me tiré. Participo, ZKZ, y te odio. Casi me muero, cabrón. Dios mío, no me lo creo. Casi me muero como imbécil. ¿Qué tal, hermano? Bueno. Sigamos mirando. Dios santo, qué susto, loco. Y ese waterdrop falso. Todo lo que sea por sobrevivir, cabrón. Todo lo que sea. Lo que sea por sobrevivir. Ah, ya no hay más bioma. Tócate la polla, bro. No hay nada de los mods nuevos. Tengo tan mala suerte que no me exponería ninguna estructura de los nuevos. Te duele el chilito. Me duele un poco el chilito, la verdad. Me duele un poco el chilito. Se me va a caer. Hay un montón de comida que ahora mismo me la pela, la verdad. Yo quiero un... Yo quiero un esclavo. No, quiero un... Quiero un... Coño, una estructura nueva. Quiero una estructura nueva. Una estructura nueva. Una, 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 una estructura nueva. No. Ah. Literalmente di toda la vuelta sin querer. He vuelto a mi casa sin querer. Justamente lo que quería. Vamos. Te lo sobo. No, papi. No, gracias. Eso lo hiciste tú. ¿El qué, papi? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hice? ¿Yo hice qué? Madre mía. ¿El juego de la granada? ¿El juego de la granada? Bro, de verdad que tengo con morirme de caída tú. ¿El juego, el juego, el juego, el juego, el juego de la granada? Vamos a explorar por aquí. Porque al parecer explorar por el otro lado casi me muero y... Y di la vuelta, o sea, ¿no? Tienes la gorra de la UFC. Sí. Yep, yep. Yo mantengo viéndolo. ¿Pero el qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me perdí? ¿Qué ves? Recuerda que yo tengo entre una a tres neuronas en mi cabeza. Entonces no comprendo mucho. Soy como un niño con retraso. Pero tonto. O sea, Comanche. No, no, no. No. No hate. No burla. Comanche God. Comanche God. Arremangala, reempújala, arremangala, reempújala. Ah, la lucha es en la peruana culia. Yo peleé una vez. Por eso tengo la gorra de la UFC. Peleé por comida con un peruano. Oye, quesito tan bonito. De fuera de broma. Este sitio bonito con cojones. Bonito con cojones. ¿Por qué? Se ataca a Selly. ¿A puto cuento de qué? XD. XD. No, XD. No, ¿a cuento de qué? Memoria muscular. No. No, no, no. Aquí no. No, no. Y más por una puta fue una falsa, eh. No. Te pido mil disculpas. A mí me la puto pela. Acabas de poner a Comanche como pedófilo. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? No. No, no y no. Aquí no, ¿vale? Fuera. Yo, hermano. Le hacen una funa falsa a Comanche. Y el retrasado este viene a ponerlo de pedo. ¡Qué puto asco, hermano! ¡Dios mío! ¡Qué puto asco, tú! ¡Dios santo! ¡Madre santa del amor hermoso! ¡Qué puto cantidad de retraso mental, tú! ¡Dios mío! Hola, papi. Felicidades por los tres. Thank you, thank you. Buenos días, Sommer. Buenos días. Memoria muscular. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No, qué cabreo, Dios mío. Voy a volver a mi casa y voy a ponerme a construir antes de... Qué cabreo, Dios mío. Me cabrea porque es falso, tío. Me cabrea porque es falso. Te lo juro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Play YouTube Twitch me va mal por el internet La cuenta de KingCraft está bloqueada en mi YouTube Si comentas con la cuenta de King no te voy a leer, no porque no quieras sino porque no aparece, en YouTube digo Qué fácil es cagarse un puto día te lo juro hermano, Dios mío, qué puto cabreo Qué retrasado mental de mierda Qué puto cabreo, Dios Ya 3K solo faltan otros 7K para los poderosos 10K Difícil llegar a 10K, la verdad Difícil, difícil llegar a 10K, papi, la verdad Que se intentará, lo intentaré Bueno mira, en lo que llevamos de año llegué a 2000 y a 3000 O sea, en medio año me saqué 1500 subs, así que bueno Intentarlo lo puedo intentar, la verdad Pero va a estar rarete llegar Va a estar jodido Voy a jugar otra cosa porque ya me he cabreado, vale, me he cabreado De verdad, no soporto, no soporto, no soporto a esta gente De que se logra, se logra, tú puedes man, no, thank you, thank you Thank you, thank you Voy a jugar otra cosa porque ya me he cabreado Ya no Yo cabreado no juego bien y voy a ponerme a jugar aquí el Minecraft Hardcore y me va a morir Entonces vamos a jugar otra cosa Vale Vamos a jugar otra cosa Madre mía Es que en qué momento se le ocurre decir semejante puta barbaridad Dios mío, qué puto asco Me da mejor YouTube, entonces escribo acá y veo por YouTube ando en ser fuera de casa Vale, vale Vale, vale Se me han quitado las ganas de streamear y todo Es que fíjate lo que te digo Se me han quitado las ganas y todo Madre mía ¡Suscríbete! 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 Pues estoy que abuelo, ¿eh? De verdad. A ver. Realmente digo, estoy estresado ahora y voy a jugar Fortnite. Me voy a estresar más, pero me da pena. Me da pena. A ver si me sirve de algo. Voy a intentar romperle el culo a alguien en Fortnite. Lo cual no va a servir porque soy malísimo. Soy malísimo en este juego de mierda, pero bueno. ¿Yo sé cambiar la categoría o qué? La cate, 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 gori. Bueno, no se abre el Fortnite, de verdad. Uy. Bueno, ya está. Battle Royale. ¿Qué mierda es esto? Experiencia inmersa de Metallica. Me la pela. Ruta de recompensas. Me la pela. Misiones de viaje a carretera. Me la pela. Me la pela. Me la pela. Esto. ¿Ya han metido todas las misiones o no? No. Hermano, que tengamos que esperar dos semanas para poder tener el cochecito este de Tesla. Me parece un poco... La verdad. Hola, soy nuevo aquí. ¿Cómo estás? Itzayni. Bienvenido al directo, papi. Y gracias por la follow. Se te quiere muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés. Y desde qué... Dependiendo qué dispositivo me estás viendo, te banearé o no, ¿vale? Si eres pobre, te banearé. Si no, no te... Se volvía clasista de repente, nada que ver a mí. Bueno, voy a jugar una partida, ¿vale? ¿Qué? 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 Gracias. No sacan una casa a día. ¿Cómo? 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 No entendí. F el internet. Me va mal cuando llegue a casa y sigues. Te veo. Jugamos si quieres. Dale, dale. Igual por la tarde prenderé de nuevo, supongo. Supongo hay que también.